el ibex va camino de romper la racha que supondría ocho semanas consecutivas cerrando en positivo de hecho el selectivo se deja a estas horas en torno a un 0 7% en el acumulado semanal aunque sigue respetando el nivel de los 10.100 puntos y es que estamos viviendo una jornada en la que otra vez la bolsa italiana lo está haciendo mal es el peor índice del viejo continente que hay un 1% están cayendo especialmente sus bancos y por el efecto contagio entre los países periféricos se vuelve a hablar de este efecto contagio tenemos el ibex 35 como el segundo índice que peor lo hace del viejo continente con recortes ahora mismo del 0,4% y respetando como les decimos ese nivel de los 10.100 puntos también están cayendo además de los bancos otros valores como por ejemplo amadeus y hace nada estaba recortando también inditex después de la buena jornada que vivió este jueves pero ahora mismo vuelve a cotizar en positivo técnicas reunidas también está cotizando en positivo y día después de una semana muy mala en la que ha marcado mínimos anuales en precios de cierre una jornada detrás de otra hemos vivido una jornada una semana perdón en la que se ha hablado mucho de todo el tema de italia se ha conocido este viernes el acuerdo de gobierno el borrador del acuerdo de gobierno entre la liga norte y el movimiento cinco estrellas que incluye una serie de requisitos una serie de demandas que no gustan al mercado se seguirá hablando de italia a lo largo de la semana que viene también esta semana se ha estado hablando de cataluña y de nuevo se empieza a hablar de cataluña como un problema para los mercados y por supuesto el tema de la crisis de divisas en los mercados emergentes ha sido muy importante a lo largo de esta semana en la que se han visto penalizados valores del mercado español expuestos a esos países como por ejemplo telefónica bva o santander por el efecto divisa en argentina en brasil y en turquía para la próxima semana el calendario viene más o menos tranquilo por supuesto todo el tema de italia se lo decimos continuará en el candelero y también la situación en los mercados emergentes son factores en principio negativos que sin embargo no han hecho caer en exceso a las bolsas europeas de hecho van a acabar la semana la mayoría de los índices en positivo pero que sí han empezado a presionar con fuerza a la italiana y también con cierta fuerza al IBEX 35 a estas horas los futuros de eeuu están subiendo un 0,2% vamos a ver cómo acaban las bolsas al otro lado del atlántico y vamos a ver si el IBEX reacciona y suma esa octava semana con alzas